Esta semana en Pasta. Chef, siempre dice cosas que no siente. ¿Perdón? Ya sé que Yu-Gi-Oh! y usted se gustan. ¿Estás molesta? Sé que no había otra opción. ¿En serio? Ni siquiera parpadeó cuando me degradó. ¿Esto es lo que querías? ¿Servir mesas? ¿Cómo es posible? ¡Tú eres chef! Yo no soy cocinero. Allá nadie me trataba como cocinero. Sino como un simple asistente. ¿Y crees que sea correcto que otro cocinero sufra las consecuencias de tu falta de liderazgo? ¿Y de tus rabietas? Hasta el gerente entiende que me siento mal. Pasta. Lunes a viernes, 21 horas. Solo por Vía X HD.